El ente de control fiscal a través de herramientas tecnológicas pone a disposición de la comunidad canales de comunicación en donde denuncias, quejas, reclamos y observaciones podrán hacerse, así obtener una participación colectiva en los procesos. Claro que sí, consideramos que el lado principal del ente de control fiscal es la comunidad, por eso hemos creado todo el canal de comunicación que permite que la comunidad de una u otra forma participe en los procesos que nos ayuden a denunciar, donde evidentemente hay situaciones de corrupción, donde piensan que son los recursos públicos, no están bien invertidos que denuncian ante el ente de control fiscal. De esta manera la Contraloría podrá ser más eficiente y podrá dar pronta respuesta a procesos de corrupción en el departamento, cumplir con su misión, el cual es procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos.